Vamos a ver, 1, 1, a, 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 1, 1, a, 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 1, 1, a, 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 que dolo, 1. Calcular determinado. Hacemos truco, ¿no? Habrá que hace truco. ¿Quiero? Pero ¿qué ha sumado? Sumado 1 más 1 más a más a en toda la fila, como son iguales. No entiendo. Pero yo quiero hacer cero. Claro. Entonces te queda... Hace todo eso, ¿no? Y cuando te cae ningún parámetro, te saca por el de la matriz. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? 1 más 1 más a más a. Una fila. Una fila. 1, a más 1 más 1 más a. Y el resultado te va a quedar el mismo. Es que eso es lo mismo resultado. No menos esta, aquí yo. No, porque aquí hay un 1 nada más. Es la gráfica ya, hombre. ¡Hombre! ¡Venga ya! A la próxima le voy a tirar como a gordo. Me haga un plus látigo y yo te lo juro. Entonces yo lo que haría. Yo la primera la desigual. Y aquí hago... La segunda la voy a desigual también. Y aquí hago... Esta menos esta. Cero. Esta menos esta. Esta menos esta. Cero. Esta menos esta. Y ahora... Esta menos esta. Esta menos esta. Cero. Esta menos esta. Esta menos esta. Y esta menos esta. ¿Vale? ¿Qué más? Pues sopla. ¿Qué más hago? ¿Puedo hacer esta menos esta por a? Pues... Porque sí. ¿Vale? ¿Vale? Pero ya no me está gustando lo que me queda. ¿Sabes? No, no. No, no me gusta. No, no me gusta. Rubén. No me gusta. No, no me gusta. Bueno. Entonces sería uno por este. ¿Vale? ¿Sí o no? Pues nada. Acueste. El tirón. Y fíjate que esto me queda cero y me queda... A menos 1 por 1 menos A por 1 menos A cuadrado. Esto es cero. Luego más... A menos 1 al cuadrado por... A por 1 menos A. Menos. Para ya esto cero me queda. 1 menos A cuadrado por A menos 1. Luego... A menos 1 por 1 menos A y 1 menos A cuadrado por 1 menos A cuadrado. Te he dicho que no me gusta ella. ¿Qué hago con eso? Ya, 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 ya llegó listo. Empieza a simplificar. ¿Qué simplifico ahí? ¿Qué hago? Por lo pronto... Lo voy a separar. Lo voy a separar. Bueno, ¿ok? Bueno, está claro que A menos 1 y 1 menos A Aparecen en todos lados A ver, aparecen en todos lados A menos 1 A menos 1 A menos 1 y A menos 1 1 menos A 1 menos A, 1 menos A Y el otro 1 menos A También, porque este solo le tengo que dar la vuelta Y poner un más aquí, ¿sí o no? Entonces tengo también un 1 menos A aquí Un 1 menos A aquí Un 1 menos A aquí Y esto, que le cambio el signo y le pongo un menos Entonces el factor común sería A menos 1 Por 1 menos A Por 1 menos A Por 1 más A A esto le cambio el signo, ¿vale? Menos menos Espérate, eso tendría que ser Más, ¿no? Esto es un más, tío No sé por qué le he puesto el menos aquí Menos más que me doy cuenta Menos A Menos 1 Menos 1 más A A ser es E Entonces me queda A menos 1 Por 1 menos A al cuadrado Por Menos 1 menos A ¿Vale? Entonces, si A es 1 O A es menos 1 Pues ya el rango es 3 Bueno No, no, no Si A es 1 ¿Cuál es el rango? Si A es distinto de 1 Y A es distinto de menos 1 Rango es 4 Ahora, si el rango de A Si A es 1 Me queda 1, 1, 1, 1 ¿Cuál es el rango? 1 Porque todas las filas son iguales Y si A es iguales Y si A es igual a menos 1 ¿Cuál es el rango? 3 Creo Creo que van a ser 3 filas distintas ¿Vale? ¿Oca?